Inicia su presentación la Brigada de Operaciones Especiales al mando del General de Brigada Javier Iturriaga del Campo con su respectivo cuartel general. Inicia su presentación la Brigada de Operaciones Especiales al mando del General de Brigada Javier Iturriaga del Campo con su respectivo cuartel general. Inicia su presentación la Brigada de Operaciones Especiales al mando del General de Brigada Javier Iturriaga del Campo con su respectivo cuartel general. Inicia su presentación la Brigada Javier Iturriaga del Montenegro del General de Brigada Javier Iturriaga del Campo con su respectivo cuartel general. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!